El 23 de abril se celebra el libro entero, todos los aspectos relacionados con el libro. Lo que intentamos decir es justamente que el libro no es algo unidimensional, que se pueda reducir a un aspecto solamente. El libro acompaña todos los aspectos de la vida moderna. No solo todos los aspectos de la educación, sino la formación, la capacitación profesional. No hay dentistas o pilotos hoy, sino hay libros. Y además el libro es, claro, cultura, expresión, expresión de ideas, libertad de expresión. Y como intentamos decirlo sobre todo este año, es un instrumento fantástico de lucha contra las divisiones, las barreras mentales, ideológicas, que puedan dividir la humanidad. En su historia, durante su historia, la UNESCO ha desarrollado muchísimos tipos de programas en favor del libro. Hay programas de monitoreo, por ejemplo, para mesurar cuáles son los escambios entre los flujos de traducciones, por ejemplo, los escambios comerciales y culturales alrededor del libro. Y programas de capacitación, de capacitación técnica y de capacitación política de los actores del libro. Y un programa de desarrollo de leyes del libro. Por ejemplo, a través del Centro para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, hemos desarrollado un programa de leyes cuadros del libro, que ahora existe en toda América Latina. Gracias por ver el video.